Muy buenas monstruitos, bienvenidos a otro video del canal, volvemos con Kingdom Hearts Final Mix porque tenemos que seguir con la historia y lo habíamos dejado un monstruo y vamos camino a la ciudad de Halloween, me encanta. Este sitio da miedo, Goofy en serio, apuesto que la gente de aquí también da miedo, tranquilo nuestro aspecto también da miedo, vaya tela, si nos asustan nosotros los asustaremos a ellos, bien visto, ¿tú crees? Hombre, ¿os habéis visto las pintas que tenéis? A mí me encanta este puto sitio de flipa. And now, allow me to introduce the master of terror, the king of nightmares, Jack Ellington. Bravo, Jack, bravo. Those ghosts will be a big hit at this year's Halloween. Thank you, thank you. But their movement still needs work. It's not scary enough. I want to strike bone-chilling terror. I'm going to consult the doctor. Then I'll go attend to the decorations. Vale, creo que tenía que ir primero al laboratorio del doctor Flinkenstein, pero vamos a ir primero a la casita de Jack porque me encanta tocar ese timbre. Creo que al tercero o cuarto por ahí toque que le dábamos al timbre nos daban un ítem, no me acuerdo cuál. Vale, pero por ahora vamos a tocar una vez solo. Por favor, no me digan que es sublime. No, que no es sublime ese pedazo de grito cuando tocas el timbre. Madre mía, ojalá tener yo uno igual. Vale, pues ahora me dejo de chachara y sí, nos vamos al laboratorio. I don't understand. Maybe the guidance system was damaged in the explosion. Nonsense. My devices are always perfect. Oh, I've got it. Why, of course. A heartless need a heart. Doctor, do you think we can add a heart to that device? Certainly. A heart's not all that complicated. Ah, let's get to work. To make a heart, first take a container with a lock. We need the key to this thing first. ¿De verdad vas a abrirlo para ellos? Hombre, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si tienen éxitos justos. Ahora me has leído la cabeza. ¿No tendremos que enfrentarnos a los sin corazón? Además, quiero ver bailar a los sin corazón. ¿Te imaginas? ¿Tú no? Yo sí. La verdad es que no. Ay, qué aburrido, Donald. Ay, that was amazing. Uh, and you are... Sora. Well done, Sora. I'd like you to be a part of this year's Halloween. What's this heartless doing here? Oh, the heartless came to town just recently. What's frustrating is I can't get them to dance with me. So, the doctor and I are trying to improve the guidance system. He's quite a genius. Okay, doctor, let's continue. The ingredients for a heart. Pulse. Emotion. Terror. Fear. Hope and despair. Mix them all together. And we have a heart. And we have a heart. Maybe we're missing some ingredients. Let's try adding memory. Sally? Sally! Good for nothing, girl. Don't know why I bothered creating her. Sally's got the memory we need. See if you can track her down. No problem. Sora, would you like to come along? Sure. Dinary 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 Vale, pues ahora nos toca ir a buscar a Sally, pero antes, la hoja arrancada. Que la tenemos aquí observando esta estantería. Bueno, librería más, sí. Bueno, estantería llena de libros. Jack! Jack! Tenemos una crisis major! crisis the heartless are completely out of control we can't stop them hmm maybe our experiment triggered something everything will be fine mayor you have nothing to worry about if I remember first let's see perfect just I was going to say I'm going to go to the level and I'm going to go to the level Donald me encanta is that the truth is that the bichillos that we have here in the city of Halloween sobre todo the momias or the fantasmas no tanto but the momias that I think I'm going to say the caballero sado are super chunga but look at the textures of the sombras look at is that the texture is perfect to encajar in the world is super well the aesthetic of the game despite having so many years or is that please that no me tell that it's a piece of the game it's that it doesn't like just por el amor de un ya mejor me callo y va a sonar feo vale pues matamos aquí un par de ellos más ya que estamos y con la misma nos piramos a buscar a Sally lo he dicho que si no recuerdo mal estaba en el cementerio en el público no en el anterior vale el que tenemos trayectoria hasta llegar al público donde está la tumbita de cero así que básicamente es pasar por aquí luchar y examinar creo que era la tumba de cero la que teníamos que examinar así que es super fácil habrá que buscar en el cementerio después de librarnos de los sin corazón justamente lo que estaba yo diciendo gracias por aclararlo perfecto limpiamos esto y buscamos ¡Suscríbete! go ¡Suscríbete! ¡Oh, todo está bien! ¡Nos vamos a tener el mejor Halloween! Todo lo que necesitamos ahora es tu memoria. ¿Memoria? ¿Quieres decir esto? Jack, tengo un mal sentimiento sobre esto. ¿Por qué no intentes algo más? Todavía hay tiempo. Nada puede ser lo que tengo que hacer. ¿Tienes lo planeado? Una vez que nos damos al Hurtless un corazón, danzaran justo como lo imaginé. Confía en mí. ¡Lo vas a encantar! ¡Unaad! ¡Así! ¿Pero? ¿Los escuchas? Sí, bien. ¡Oh, Hurt! ¿Qué hacemos? ¡Gosh! ¡Es muy mal! ¿Es claro? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Lo habéis traído? ¡Bien! Solo falta un ingrediente. Necesitamos sorpresa para completar el corazón. El alcalde debería saber dónde está. Pues nada, ahora sí, nos vamos al Cementerio Público a buscar al alcalde para encontrar la sorpresa. ¡Ajá! Ese cabello de cabello realmente está haciendo un corazón. He... I'm jiggered. That works for me. Oooh! When I get my hands on that... Well, I've got no hands, but I'm still gonna nab that heart and control the heartlet. Hahahaha! ¡Gracias! ¡Gracias! De estas lápidas salen fantasmas Observa las lápidas en el orden en que salen los fantasmas Vale Si lo haces mal, te llevarás una sorpresa Espérate, que están saliendo los fantasmas Yo todavía no he visto por qué orden salen, hijos de puta ¡No! No lo he visto Nada, le damos erróneamente una cosa y volvemos a empezar Vale Listo, lo reseteamos Observa las lápidas en el orden en que salen los fantasmas Ahora sí, correcto, sale de esta Aquella Y esta de aquí al lado Facilito, vale Correcto, de esta también Y la del centro Ahí está Genial, ahora mira la calabaza Si, ahora está hecha mierda y tenemos un cofre dentro ¡Ay, que no puedo girar pantalla! Puta cámara, me trolea Ay, ahora sí, guay Caja de sorpresas ¡Ey! ¡Qué guay! Ahora podemos volver al laboratorio de nuevo por el Dr. Flinkenstein Para devolverle esto Bueno, para devolverlo, para dárselo Porque realmente nunca fue suyo de primeras Pero bueno, está emperrado en formar el corazón Ya que estamos, cogemos esta puertita Y estamos en el cementerio público ¡Yay! Como antes Vale Voy a aprovechar para luchar contra esto A ver si me da experiencia extra Porque aunque no sé si largarme Y directamente continuar con la historia Es que me da mucho palo cuando se transforman en hierro Ah, mira, es verdad que aquí había una marca trío blanca Voy a mirarse algún cofre en lo que he luchando en Aniguzi Porque yo creo que no voy a derrotarlos ahora O sea, que no sé si irá directamente al grano Vale, para activar esto tenía que dar una de las lápidas Y todavía no es el momento Guay Pues vamos a dejarnos de tonterías Le damos Oye, es verdad que le tengo que dar piro a esto Para que funcione Que es el atajo para ir al lado Ahí está Y volvemos al laboratorio Lo dicho Pues para continuar con la historia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Como ya expliqué en anteriores ocasiones, pues me estoy comiendo todos los combates porque renta bastante, pues si conseguimos objetos para la framería Moguri, súper bien. Y encima subir de nivel que siempre renta, porque después en breve ya, no ahora, porque tenemos ahora Ciudad de Halloween, terminarlo y después ir a Atlántica y después País de Nunca Jamás. Pero después de País de Nunca Jamás ya nos tocaría ir a Bastión Hueco y en Bastión Hueco, yo lo recuerdo pues con bastante dificultad y siempre me ha costado mucho a pesar de que es mi puto mundo favorito de Kingdom Hearts 1, por favor. O sea, le tengo amor y al mismo tiempo, oh Dios, es una sensación muy extraña, pero de verdad, voy con miedo y al mismo tiempo con hype, así que eso. Vale, ahora que está todo limpio, aparte de que tenemos que coger estos cofres, así que también renta limpiar precisamente por eso, porque si no no podemos abrirlos, pues... Ok, creo que con el salto de altura no voy a tener problema, lo único es eso, que en cuanto baje, vamos a volver a entrar en combate con los cinco razones que nos salgan. Pero bueno, no pasa nada, se vuelve a limpiar, se abren los cofres y ya está. Bueno, este todavía no, mira, perfecto. Gumi meteo, aquí abajo tenemos otros, ahí sí vamos a entrar en combate por cojones y en el otro de la derecha también, así que limpiamos lo dicho y abrimos. ¿Veis? Lo dije, es que... ¡Buah! Vale, un poquito de magia para el body, que así los matamos antes, que para algo es mi estadística más tocha. Ahí está. ¿Veis? Esto es rapidito, esto es rapidito, ya estaría, perfecto. Pues abrimos el cof, bueno, cojo los platines porque necesitamos mucha pasta en este juego. Sobre todo si queremos farmear un Sora Supremo para al final, cuando lleguemos al nivel 100 para los bosses escondidos, bueno, escondidos, bosses secretos, demás, bosses extras. Que tenemos disponibles. Uy, espérate. Ahí está, defensa más uno, ¡eh! ¡Súper! Vale, pues ahora... ¡Walo! Bueno, pues ahora vamos a tener que enfrentarnos a los esbirros de Ugi Bugi y posteriormente yo creo que tampoco es un secreto de que el boss de esta zona va a ser Ugi Bugi. Tengo hipo, bien. Nada, pues con el tránsito no voy a luchar porque creo que voy cortita de magia y quiero ir al grano ahora. No, nada, 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 nada. No, nada, 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 nada. Vale, perfecto, pues tenemos la zona limpia. Esto creo que eran... Eter, vale. Por un segundo pensé que eran cachorros de almatas, pero no, no caerás a breva. Vale, pues ahora tenemos que entrar aquí a la mansión de Ugi Bugi e ir trepándola hasta arriba del todo, donde también tendremos un punto de guardado. Vale, obviamente también implica ir limpiando si queremos abrir los cofres, que hay unos cuantos a la subida de la mansión, pero no se preocupen si no los cogen todos en este momento, porque al final, si derrotamos al boss y demás, en esta zona se podrán recuperar los cofres. No la mansión, pero sí en un apartado donde encontraremos un cofre abajo del todo, estarán los que nos hayan faltado de coger de la mansión. Yo igual los voy a coger todos primero, así que nada. Eso va para gusto del consumidor, pero no se preocupen de que se puede acceder a ellos sin ningún tipo de problema en cualquier momento del juego. Pues lo dicho, seguimos trepando la mansión, yo ahora mismo voy a pasar de los enemigos, no voy a luchar aquí en medio, porque puedo caerme hacia abajo y me da mucho perezo de tener que volver a treparlo todo. Así que iremos directamente a por los gamberretes de los tocacofones, que trabajan Pau y Bugi, que siempre se me olvidan los nombres, pero eso mismo. Vale, aquí tenemos un cofre, vale, aquí dentro de esta caseta, dentro de la jaula del fondo también tenemos otro. No los voy a coger ahora, pero sí que los cogeré después, pero ya sabéis dónde queda. Y ahora seguimos trepando la mansión, lo dicho, para ir directamente a por los bosses. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Solo obedecíamos órdenes. Ugi-Bugi nos dijo que robáramos el corazón. Es culpa de Barrel. Fue idea suya hablarle a Ugi-Bugi del corazón. Pues la culpa es tuya. Sí, es cierto, la culpa es de vosotros tres por haberle dicho nada a Ugi-Bugi. Pero, pero vosotros dijisteis... ¡Debería darte vergüenza! Cabrones. Putos niños. De verdad, qué hostia les daba. Vale, pues vamos a guardar y después tenemos que darle a esta palanquita que tenemos ahí delante detrás de los niñatos. Bueno, detrás de los niñatos, ahora mismo al lado de Barrel más bien porque se han movido. Para poder abrir la compuerta a donde está la sala de juegos de Ugi-Bugi. Uy, ahora me cago la hostia. Ahí está, mira que me ha costado, la madre que lo trajo. Para luchar contra él. Ugi-Bugi, el combate se va a dividir en dos fases. Uno dentro de la sala de juegos, que es sencillito, lo que pasa que es un poco tedioso. Y después va a ser un Ugi-Bugi gigante en esta mansión, la fase 2. Que no hay que luchar directamente contra él. Simplemente hay que romperle unas pústulas de color negro. 7 en total, creo recordar, 6-7 por ahí. Para poder derrotarlo. Y lo que es por culo, pues que tenemos que trepar de nuevo esta mansión con un montón de enemigos. Y al mismo tiempo Ugi-Bugi lanzándonos torpedos mortíferos. Y es un poco por saco, la verdad. Pero bueno, se puede. Si yo puedo, todo el mundo puede. Vale, vamos primero a por los cofres, que os dije antes, ¿vale? Tenemos uno aquí dentro. Este es facilito. Lo bueno es que entramos y salimos del combate. Porque hemos pasado, como veis, cachorros de almate. Es importante que conseguir los 100... Bueno, los 99 realmente. Porque contando con Pongo y Perdita, como quieran llamarla. Son 101. Vale, pues abrimos este también. Y Omietero, super. Si no los cogéis, no se preocupen. Que después de vencer al boss, la segunda fase y demás aparecen abajo. Vale, pues no creo que me deje ninguno más. Así que yo creo que ya podemos bajar abajo del todo. Listo. Y vamos a meternos dentro de lo que es la puerta. Directamente para ir contra el boss. Que estaba justamente al lado de la puerta de la mansión. Nos tiramos, ¿vale? Y abajo hay una puerta verde. Por la cual tenemos que pasar. Que es la que abre la palanca que acabamos de darle. Claro que por eso mismo hay que derrotar a los 3 niñas y a todos los cojones de arriba. Porque si no, no hay manera de darle a la palanca y poder entrar a por Ugi Ugi. Uy, sacame de suicidio sin corazón. Lo he visto, ¿qué? Sé tú. Llueven sin corazones. Vale, aquí no hay nada. Guay. Pues lo dicho. Estamos aquí en la puerta de la mansión. Nos tiramos por aquí. Cuidado. Y aquí abajo tenemos la puertita para enfrentarnos a este magnífico villano. La verdad es que me mola un montón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El tanpa! ¡Esto es todo! ¡No hay dinero que me desrespeque! ¡¡¡Felicidad!!! Vale, lo dicho, la mecánica de este boss es un porculo. Nos va a estar tirando dados, los cuales algunos le podemos devolver y otros no los van a explotar en la cara. Y nos va a poner una serie de minijuegos según lo que salgan en el número de los dados. ¡Ay, me cago en la puta que le he dado el botón sin querer! Vale, explico en marcha mi error. Como veis, subimos y tenemos unas rejas. No podemos subir aquí, pero no podemos darle okey-bokey porque se abren las rejas. Lo suyo es, cuando brillen estos botones de en medio, estar pendiente de okey-bokey, como veis con el blanco fijo, para darle el botón justamente delante de okey-bokey. Porque si no, no podemos pegarle. Me cago en la puta que me acaban de fusilar. Vale, y cuando nos den esas cosas, pues lo suyo es esquivar los balazos, que se pueden, ¿vale? Ahora lo enseñaré, pero bien hecho. Vale, tira los dados, se puede devolver, o al menos uno, y no le hacen una mierda, pero oye, se puede devolver. Nos salen cinco oraciones de vez en cuando, que tendremos que ir matando. A veces nos salen cuchillos, que tendremos que ir esquivando. Y así, porque va a ser una puta ruleta, literalmente. Es una puta ruleta, de la cual tendremos que hacer una serie de mecánicas, dependiendo de lo que salga. Lo importante es no cagarla con el tema de los botones, como ha pasado a mí. Y si no, no pasa nada. Lo único que se va a alargar más es el combate. Vale, tenemos ahí okey-bokey fijo. Brillan los botones, y ahora lo suyo sería a ver dónde se para para darle el botón y encerrarlo y pegarle. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que aquí. Venga, ahí está. ¿Veis? Ahora la plataforma sube, saltamos hacia él y le reventamos la puta cara. Esto cara. Esto le revienta. La verdad es que es una putada que consuma tanto PM, pero ya veis... ¡Ah! Me he caído. Putada de usar la estocada. ¿Qué me puedo caer? ¿Y si me caigo a la mierda del combo? F. Pues esa es la mecánica. Le damos al dado, ya que estamos, why not. Me acabo de dar el otro dado, me cago en la puta. Vale, ha salido un dos. ¿Qué implica eso? ¡El cuchilla! ¡Corred! Esa mierda hay que esquivarla. ¡Woohoo! Se puede esquivar fácilmente, no hay problema. Y si no, pues tiramos ya a héroe, why not. ¡Ojo! Eso explota en la boca. Mira, los botones, los botones. Ahora estamos pendientes boogie boogie. Y le damos... ¡Perfecto! ¿Veis? Así todo el rato hasta que le bajemos la vida. Que bueno, tiene dos barras. Dos barras y media tampoco es tanto. ¡Joder! Pero bueno, la vida... O sea, tardaremos en matar al boss lo que tardemos. Nosotros en hacer bien las mecánicas. Como yo soy bastante mala, ya sabéis que soy bastante manca. Entonces lo mío no va a ser rápido. Ahí está. Pero bueno, por lo menos lo intento. Lo siento, ¿vale? Así es. Si es. Esto va a ser verde. Esto va a ser verde. ¡Gracias! 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 ¡Oh, baby! ¡You can do it! ¡Hé! ¡Hé, little machine! ¡Hé, little machine! ¡Come on, baby! ¡Heel! Mierda, 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 me ha adelantado Y le he dado el botón de delante pensando que justo Lo encerraba Es que ya veis, es que dependemos de darle bien A los putos botones porque si no Es que soy el puto ejemplo de lo que no hay que hacer gente Que no hay otra Y estoy a nada de matarlo, coño, lo hubiera matado ya Si no me hubiera equivocado las veces que me he equivocado Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda C'mon, baby C'mon, baby C'mon, baby C'mon, baby You can do it ¡Suscríbete! 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 Vaya, como se ha hecho tan grande No lo sé, será por el corazón Mira Sora, rebosa de poder de la oscuridad Hey, las pústulas Ugi Bugi obtiene poder de esos pegotes oscuros Entonces tenemos que destruir esas cosas, ¿no? Efectivamente Pues nada, gente Toca, ay que divertido Toca tirarnos, ¿vale? Para empezar a escalar a Ugi Bugi E ir rompiéndole todas las pústulas oscuras Para poder derrotarlo Esta vez sí, vale Tenemos varias formas Tenemos que trepar por varios sitios Aquí abajo, si no recuerdo mal Eran dos pústulas Y después ya la tercera implicaba empezar a escalar a Ugi Bugi Así que tenemos una por aquí No nos olvidemos Porque si no vamos a empezar a trepar a Ugi Bugi Y esta me cago la hostia Y estas pústulas nos las vamos a dejar por el camino El truco también sería ir poniéndonos a Ero ¿Vale? Para ir reduciendo el daño de cuando nos tiren la... Porque tiene una lamparita Y la va moviendo Y nos va estirando pues los... Yo iba a decir los torpedos Pero no son torpedos Las llamas, ¿vale? Las llamas del farol Para que nos revienten Para que... O sea, nos vaya haciendo daño Lo que intentamos romper las pústulas Además de los cinco corazones Que nos van a ir apareciendo Que bueno, por aquí no salen muchos Así que no se preocupen El problema ya va... Veis, me ha dado con el puto farol Aquí va siendo el problema el farol Pero después ya se nos suma En lo que vamos trepándole el farol Y los cinco corazones Así que vamos a tener que tener mucho cuidado Porque parece que no Pero beta quita bastante vida Vale, una pústula Nos quedan seis Aquí tenemos otra, como veis Pero aquí ya va a ser trepando un ki-buki No se preocupen Ahí teníamos otra La acabo de pasar Que se sube por aquí Porque hay tres ramitas de estas, ¿vale? Para romper tres básicas Y después ya la cuarta, lo he dicho Es subiendo Vale, aero Muy bien Y así nos podemos concentrar En reventar la bolita Sin necesidad de preocuparnos De que nos vaya a hacer demasiado daño Con los farolitos Vale, perfecto Pues vamos ¿Veis? Ahí está el farolito que mueve el hijo de puta Ahí lo tenemos delante Vale, pues ahora nos faltaría Otra más Antes de empezar a treparle del todo Que tendría que estar por aquí Vamos a ver Esto ya lo hemos hecho Aquí donde estáis ¿Veis estos escaloncitos aquí arriba mío? Pues por aquí Subimos aquí al muñoncito Listo Por aquí trepamos Como buenamente podamos Ay, me cago en la puta Pues nada Joder Es que esto se me da muy mal Vale Listo Aquí está ¿Vale? Y ahora sí Después de esto Empezamos a trepar Oogie Boogie Lo dicho Tiramos de... Bueno, creo que donde estoy No hace falta que tire de aero Creo que aquí no me da Vale Efectivamente No me da O no está atacando Vale, no, no No, sí está atacando Pero no me da Guay Vale, pues vamos tres, eh Ahora tenemos que Empezar a trepar Oogie Boogie ¿Y por dónde se trepa? Espera, vamos a limpiar esto un poquito Porque si no me van a estar dando Por culo en lo que trepo Y me toca mucho Es que siguen saliendo Joder, no vale la pena Te darle a los enemigos Vale Matamos esto un poco Para obtener algo de magia Porque vamos a abusar de la magia Por lo menos intentarlo Vale, trepamos por aquí Ok Coño Bien hecho No como yo Y subimos por aquí Ahora tenemos aquí La cuarta pústula oscura Y el resto Las tendremos trepando Bastante visiblemente ¿Vale? No es como las otras Que están un poquito más escondidas Así que ahora sí Me cago en la puta Tiramos ya aero Me curo Porque parece que no Pero antes vemos Subestimar el daño Y seguimos con esta misma mecánica Pues el resto del trepamiento De Ugi Boogie ¡Gracias! Subestimar el daño Esta duende Y es nosso Poder 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 Sebad Poder Poder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Felic Frauen! ¡Come on! ¡Oh! ¡Zú! ¡Oh! Vale, has obtenido el poder de los astros, gravedad ascendido, gravedad plus. Si no hemos conseguido gravedad en el coliseo, aquí no es la de Ariane, ¿vale? Así que en el coliseo conseguiríamos la mejora. Sally, ¿por qué no escuché a ti? No te sientes mal, Jack. Vamos a tener otro plan para Halloween. La próxima vez, lo hará juntos. Vale, no hay más remedio. Habrá que cancelar el festival de Halloween sin corazón. Y sí, ¿qué esperabas? ¿Que saliera bien? No, obvio que no. Por favor, acepta esto. Eh, colabaza macabra, me encanta esta llave espada. Ven a visitarnos cuando quieras, hola. El próximo Halloween será el más estremecedor de todos. Vale. Emoción, recuerdos... Pusimos todos los ingredientes necesarios. ¿Qué más se necesita para hacer un corazón? De todos modos, ¿qué es un corazón? Ah, no tengo ni idea. Pues entonces no hagas lo que no sabes. Vale, pues vámonos yendo ya. Bueno, espérate. Vamos a un momento con Sally. Jack sigue hablando del Halloween sin corazón. Pesado. Parece que sigue empeñado en hacerlo. Madre mía, qué tercos peor que yo. Vale, pues ahora sí que nos vamos a ir yendo. Y de todas formas tendré que volver cuando tenga el planear. Porque me quedaron cofres por pillar en la plaza de la guillotina. En la que voy a necesitarlo. Y bueno, hay alguno que otro también en el cementerio público. Pero bueno, incluido el de la marca trío esta de color blanco. Que bueno, hasta que no vaya a Bastión Hueco y me lo pase. Pues de nada me va a servir. Así que nos vamos yendo de aquí muy a mi pesar. Porque me encanta este mundo. Pero es lo que toca. Bueno, espérate. Me ha dejado una cosita. Que me ha dejado una cosita, gente. Vale. Los cofres, lo que sí voy a coger ahora. Porque si no me dará mucha pereza luego. Es donde está Ugi Bugi, ¿vale? Donde derrotamos a Ugi Bugi. Os enseñaré donde están los cofres. En caso de que no podáis pillarlos en la mansión. Donde tenemos uno sí o sí. Donde aparecerá el resto. Y la marca trío roja. Para bajar el que tenemos aquí arriba. Porque lo dicho. Es que más adelante cuando venga el cementerio público. Y a la plaza de la guillotina. Esto se me van a olvidar. Porque es que me conozco. Vale, trozo mi trilo. Super. Y vale. Aquí en el centro. Donde estaba la mansión. Vale. Tenemos un boquete. Bastante bien disimulado. Pero sí. Vamos a mirar bien. Si yo me encargo. Ya la puta cámara. Vale. Igual voy a revisar. Antes que nada. De enseñaros ese sitio. Esta caseta. Porque creo que no había nada. Pero siempre es bueno mirarlo todo. Por si acaso. Porque a veces. Lo digo. A mí me falla muchísimo la memoria. Y prefiero revisarlo todo. Pecar de perder mi tiempo revisando. Que no. De dejarme cosillas atrás. Vale. Efectivamente no hay nada. No sirve. Simplemente para admirarla. Mira que guay. Parece una cara. Entre la puerta y las dos ventanitas. Vale. Pues lo dicho. Vamos aquí. ¿Veis? Que hay como una rampita. Y aquí hay un cofre. Si os habéis dejado a la mansión. Pues habrá más de uno. Habrán tres. Y es importante. Porque nos da un oricalco. Así que nada. Ya he revisado todo. Más o menos. Bueno. Espérate. Detrás de las piedras. Todas detrás de estas. No las he mirado. Pero por si acaso. Y ya nos podríamos ir. Vale. Efectivamente. Ahora sí que lo he revisado todo. Y no hay nada más. Correcto. Pues vamos a ir rumbo. A salir de este mundo. Muy a mi pesar. Porque mirad. La banda sonora gente. ¿Eh? Ha sido nuestra puta infancia. Pesadilla antes de Navidad. Vale. Pues ahora volvemos. Y emprendemos rumbo a la nave Gumi. Porque tenemos que dejar todo preparado. Para alargarnos a Atlántica. Eh. Mira. Toma lo grito. Aunque espérate. Ahora que lo pienso. Sí. Bueno. Vamos a hacer el viajecito hasta Atlántica. En la nave Gumi. Eh. Yo creo que lo suyo sería teletransportar. No. Espérate. Antes que nada. Me he dejado cositas en Monstruo también. Que puede aprovechar e ir a recolectar ahora. Ahora que lo pienso. Porque de todas formas puede tener que volver a Monstruo más adelante. Cuando tenga el planear después del país de nunca jamás. Pero cuantas más cositas me quite de encima. Mientras. Mejor. Así que vamos a dejar que nos vuelva a engullir Monstruo. Vamos a por de. Bueno. Por un par de cofres en los vientres. ¿Vale? Que de todas formas lo he dicho. Voy a tener que volver con el planear. Pero así me voy quitando cositas. Cositas encima. Es que yo soy así gente. Me da. Me da la venada. Quiero hacer una cosa y después me da el cruce y hago otra. Y ya que estoy pues aprovecho. De todas formas tenía que tirar para aquí. Para después irme con la nave Gumi hasta Atlántica. Así que no pasa nada. Calculate. Vale. Es que claro. Es que hay un montón de cofres gente entre los vientres. Parece que no entre tanta puertecita. Que si para arriba. Que si para abajo. Que si doble salto. Que si planear. Que si una plataforma a la otra. Es un por culo. Es un laberinto. Por eso yo nunca me ha gustado monstruo. Ahora que lo pienso. Creo que es el mundo que más repulsión le tengo. Vale. Pues seguimos. Por aquí arriba creo que podemos ir. Vale. A ver. Es que hay muchas plataformas. A las que antes no llegaba. Que ahora sí. Como por ejemplo estas. Como veis. Hay un cofre en ellas. Hay que hacer una muy buena revisión. De todos los cofres que tenemos en monstruo gente. Es que hay mucho recoveco. Que cuando venimos a las prisas. Queremos pasárnoslo. Y no vemos. Por lo menos yo. Vale. Pues cogemos este cofre. Ya hemos salido del combate. Así que super. Oh mi elixir. Mira super. Aquí enfrente teníamos alguno. No. Por aquí enfrente. Si que había ido. Si. Aquí ya estuve. Tengo hipo. Me cago en la puta con el puto hipo. Que no se me va. Vale. Por aquí arriba. Puede que haya alguno. A ver. No. Aquí arriba. Específicamente no. Pero puede que tengamos al alcance otros. Ay coño. Que pesados que sois. Mira aquí arriba. Aquí arriba seguro que hay. ¿Veis? Ah. Me cago en la puta. Nada. Nada. Subimos otra vez. Y lo hacemos bien. Que es que lo bueno es que con el doble salto. Podemos volver a acceder de donde nos caemos. Sin ningún tipo de problema. Seguramente perdemos tiempo. Lo cual tampoco es que. Sea tanto. Vale. Pues. Dejamos de estar en combate. Abrimos el cofre. Mitrilo. Super. Nos hace un montón de falta para la orferería. Mira. Hay una puertita por aquí. Una puertita en la que. Eh. Otro cofre. Espérate. Vamos a matar a estos. Para coger este cofre. Pero creo que con el hielo lo hago más. Bueno. Con la magia en general. Cualquiera. Les hago más daño. A tomar por culo. Y tú también. Ay. Me cago en la hostia. Qué pesado es que soy. Joder. Con cuidadito. De no entrar por la puerta. Porque imagínense de que sea. De estas que te hacen caer de una zona. Y después para subir. Tienes que darte toda la puta vuelta. Mira. Aquí. Jajor. Hay. Super. Cuidado de no tirar el cofre. No tengo ganas de tener que volver a bajar. Y hacer todo esto. Que sí. Que es fácil volver a subir. Lo he dicho. Pero que no. Que me da palo. Que soy muy vaga. Mira. Cachorros de almatas. Super. Ok. Pues... Vamos a entrar por esto. Es que tenemos dos puertas. Pero vamos a entrar por esta. Venga. Bien tres seis. Ok. ¿Veis a lo que me refiero con las alturas? Vale. Trio blanco. Voy a tener que volver de todas formas. Para pillar este después de vacío en hueco. Mira. Hay otro cofre aquí arriba. Pues nada gente. Limpiamos esto un poquito. Y cogemos este cofre de aquí arriba. Joder. Mira. Hay dos cofres. Vale. Ya está. No. Hay otro más. Joder. Pesado. Vale. Pues ya está. Limpio la zona. Hemos salido de combate. Ya podemos coger estos cofres sin ningún tipo de problema. Ahí está. Mira. Hoja arrancada de Winnie y de Pooh. Super. Y subimos por aquí. Ahí está. Y omelie elixir. Y ahí tenemos otro cofre que creo que se accede por otro lado. Pero vamos a hacer ahí. Una trampita. Listo. Salto de altura y atacar para alargar el salto. Nunca falla. Creo que se entra por alguna de estas puertas. ¿Vale? Por estos recovecos. Pero. Conociendo estos truquitos nos ahorramos más trabajo. Me vas a dejar tranquila ya. Pesa. Eter. Mira. Súper bien. Cuanto más Eter mejor. Porque estoy usando bastante la magia. Bueno. Podría usarla más. Sí. Pero es que siempre tengo miedo de gastarla. Pues otro trozo de mitrilo. Bueno. Trozo de mitrilo no. Otro mitrilo. Vale. Y esto nos lleva al vientre a uno. Y hay otro portalito en las plataformas allá. Vamos a cogerlo. A ver. A ver si llego desde aquí. ¿Veis que hay uno ahí en la? A ver a dónde nos lleva. ¡Ay! No. Bueno. No pasa nada. Podemos cogerla desde esta plataforma. Retrazo. No se habla. Plataforma. A ver. Nos metemos por aquí. A ver dónde nos lleva. Bien tres seis. Ok. ¿Veis. Altura. Bueno. Pues justamente dónde estábamos. Gracias. Crack. Muy práctico. Se portalizó. Vale. Yo creo que por lo pronto ya podemos dejarlo por aquí. Porque hay otros cofres que sí puedo coger. Pero creo que voy a necesitar el planeo. Y ya sabéis que me falta también la marca de trío blanca. Así que voy a tener que volver. Y lo dicho. El planear también para marca trío verde que tenemos encima de lo que era la casita de Jepeto aquí dentro. Vale. Listo. Y a ver aquí dónde nos lleva. Y entre uno. Mira. Perfecto. Pues para la salida de la boca directamente. Un atajo gente. Para volver a casita. Pues lo dicho. Ya volveré. Porque sé que me faltan cofres y además las dos marcas trío. Así que no me voy a frijir por tener que pasarme de nuevo por aquí. Pero ya lo dejamos todo pronto para el vídeo que viene. Vale. Para ir desde aquí con la nave Gumi Atlántica. Y hacer el siguiente mundo. Que es lo que hay que hacer. Hay que continuar con la historia. Gente no vamos a quedarnos estancados aquí por cuatro cofres. ¿No? Pues ya está. Nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre. Y pórtense muy mal. Porque como siempre digo en este canal. Portarse bien está muy visto. Coño ya. Venga. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.